Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola Majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis, estoy aquí pensando, y es que realmente no sé exactamente este hombre si me ha troleado, si no me ha troleado, si le he troleado yo a él, o es que hay gente tan tonta que le gusta hacer el tonto un rato. Os pongo un poquito en situación. Estaba yo jugando con arenita nivel 1, ¿vale? Ahí, tranquilamente. Además subiéndola. Y ahí por las 666 copas. Ojo, 666 copas. Me enfrento a otro man, nivel 9, con 666 trufas. Iluminat, 666, los dos. Y esto que parece un poquito demoníaco, hace que se convierta en una partida súper épica. Nivel 1 contra nivel 9. ¿Queréis verla? Pues al final esto fue así un poquito. Vamos, dale al play. Venga, pues vamos a ver cómo ha sido la partida. Y la partida empieza de la siguiente manera. Ahí estamos. 666 trufas para mí, 666 para Tunesharap. De Tunesharap. Sleep with me coming. Bueno, Tunesharap. Del clan... Ni se sabe. ¡Wow! Dice el colega. ¡Wow! Un nivel 1. Y yo soy un nivel 9. Cualquiera de los dos está lejos de donde debiera. Yo debiera estar en copas más bajas. Él debiera estar en copas más altas. Yo juego a esperar. Tranquilito. Relajado. Aquí. Tirado en el sofá. Esperando que él tire tropas. Eh, tropas. Y como se cansa, realmente dejó pasar el tiempo. ¿Y qué pasa cuando dejó pasar el tiempo? Que me aburro. Así que al final termina él tirando un barril. Y el tío va de sobrao. ¡De sobrao! Me tira el barril y me tira un cementerio a la central. A la torre central despertándome al rey. Y yo tranquilo. Confiado. Sabiendo que realmente puedo ganar. Flipar que del primer bofetón que me ha pegado me ha enchufado mil de vida o 500 de vida. Me ha zumbado. Y yo tranquilamente me voy al ataque esperando ahí con mi gigante y mi lava. Y mi baby dragon y mi mini peca. Y fijaros que él no hace nada. No ataca. No se defiende. Tiene los 10 de elixir y no se defiende. ¿Cuál es? Pues a la torre al suelo. Y sigue la partida y es que al final él quería ganar. Porque él quiere ganarme. Él me tira un gole. Me tira un gole. Me tira un gole. Tranquilamente. Pero... Yo me defiendo. Sigo pensando de este hombre. Quería trolearme. Quería tirarme la central a base de venenos. Fijaros que va a volver a hacer lo mismo. Lleva de tiro a Fidebole. Claro que sí. Hay que defenderse. Yo quiero ganar. Yo quiero subir. Yo quiero hacer batallas épicas. Quiero subir en televisión royal. 60 segundos. Doble delixir. Llega mi baby dragón. Se pone épico esto. Vamos. Vamos. Hay que ganar. Sí o sí. Va mi pasito por ahí la valquina. Me tira al cementerio. Y salen tumbitas. Y me tira el barril de duendes. Y otra vez a lo mismo. Y empiezan a sufrir. Y me empiezan a entrar sudores de la muerte. 7. 762 queda. Y yo sigo atacando. 2.000 le quedan a su torre. Esto está perdido. Me vienen esbirritos. Y duendes. Y cosas de estas. Tiro el zap. Me vuelve a tirar veneno. Me quedan 700 de vida. Estoy jologado. Yo tiro ahí. Me defiendo ahí con la pasitos. Que es el mejor counter que tiene el cementerio. Y el barril de duendes. Y todo. Y me queda la torre a 178. Quedan 14 segundos. Me tiran a todos. Dios. ¿Qué va a pasar? 10 segundos. 9, 8, 7. ¡No! ¡No! ¡Qué tensión! Dos segundos. Un segundo. Tiempo extra. A estas alturas. Ya estaba llorando yo de muerto. Él me va a volver a tirar el cementerio. 300, 200, 100. Y se acabó. ¡Victoria! ¡Sí! Y él se ríe. Y yo me río. Y yo lloro. Y él llora. Y esto ha sido una partida épica. Y ahora. Decirme. ¿Qué tengo que hacer para salir en la televisión royal? No salgo en la televisión royal. Soy nivel 1. Le gano a un nivel 9. Y no sale mi repetición como la una de las repeticiones épicas. Pero, 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 ¿qué es esto? Si no salgo de esta, ¿cuándo voy a salir? Yo quiero salir en la televisión royal. Y si no, se acaban en la televisión. No digo más. ¡Adiós! ¡Adiósitos! ¡Adiósitos!